Nosotros que estamos acá en Ucrania en este tiempo de guerra, vemos cómo es necesario que gente se acerca a Dios, que gente recen, que toman fuerza, esperanza en su oración, en su fe. Y decimos eso, que acá en nuestra ciudad, año pasado siete, diez veces bombardearon y ahora tres veces en seguida estos días. Y después de cada momento bombardeado, llaman gente y dicen, hermanas, muchas gracias, nosotros sabemos que no murieron ninguna persona, por eso que acá está un monasterio y recen. Y gente viene y también recen. Muchas veces y durante estos dos años, nosotros invitamos gente en esta capilla, que es privada para nosotros contemplativos, pero ellos entran para hacer oración nocturna y pedir al Señor gracias de recibir paz y victoria en esta guerra, por pedir perdón por todas las ofensas y de nuestro pueblo y de vecinos y tomar fuerza y ir adelante y perseverar en esta situación bien difícil.